Lista de móviles Huawei y Honor que se actualizan a EMUI 9.1 y Android 9. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Antes de ver este video, hazlo y activa la campanita para recibir todos nuestros videos, comparte este video en tus redes sociales y coméntalo, tú eres parte importantísima de nuestra comunidad. Empezamos. Huawei ha trabajado en una revisión de EMUI 9, la versión que ha venido con los P30 y P30 Pro. Se trata de EMUI 9.1, que ahora sabemos que llegará a muchos más móviles tanto de este fabricante como de Honor. Por ahora no sabemos las fechas en las que se enviarán estas actualizaciones pero sí sabemos que empezarán a llegar por los Mate 20 y Mate 20 Pro. En China estos terminales empezarán a actualizarse a finales de este mes, a partir del día 26 de abril. Novedades de EMUI 9.1 Entre los cambios de esta versión destacan el uso de un nuevo sistema de archivos EROFS, Extendable Read Only File System, que hace que las operaciones de lectura sean más rápidas, mejorando el rendimiento del dispositivo. A esto también ayuda ARK, un nuevo compilador que sustituye al nativo de Android. Además vemos ligeros cambios en la estética de la interfaz y algunas funciones nuevas como OneTouch, que permite enviar elementos desde nuestro móvil a un portátil de Huawei de forma rápida e inalámbrica. Huawei Mate 20 Pro. Lista de móviles Huawei. Huawei P30. Huawei P30 Pro. Huawei P30 Lite. Huawei P20. Huawei P20 Pro. Huawei P10. Huawei P10 Pro. Huawei P10 Lite. Huawei Mate 20. Huawei Mate 20 Pro. Huawei Mate 20X. Huawei Mate 20 Porsche de Signi Dischen. Huawei Mate 10. Huawei Mate 10 Pro. Huawei Mate 9. Huawei Mate 9 Pro. Huawei Nova 4. Huawei Nova 3. Huawei Nova 3i. Huawei Nova 2s. Huawei Nova 4e. Huawei Nova 3e. Huawei Ingoi 9 Plus. Huawei Ingoi 8 Plus. Huawei Ingoi Max. Huawei Injoin 9S Huawei Injoin 7S Huawei Injoin 9E Lista de móviles Honor Honor 9 Lite Honor 8X Max Honor 20i Honor 9i Honor Play Honor 8A Honor 8X Honor 7 Honor 10 Honor V10 Tableta Huawei MediaPad M5 Lite, 10.1 pulgadas Tableta Huawei MediaPad M5 Lite, 8.0 pulgadas Tableta Huawei MediaPad M5, 10.3 pulgadas Tableta Honor Tab 5 Adquiere los smartphones más atractivos a precios insuperables en Amazon, tan solo accede a los links que aparecen en la descripción de este video para poder encontrar las mejores ofertas. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Somos, si te vende by ccevende.com ¡Suscríbete, activa la campanita y comparte este video!